¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Recuerdan el SEAT Ibiza 15 años aniversario? Este automóvil ahorita se encuentra disponible para entrega inmediata. Es motor 1.2 litros. Uno de los mejores automóviles que en su momento salieron donde SEAT quiso adaptarle una mejoría, un cambio para conmemorar el aniversario del Ibiza. Y pues bueno, lo hizo nada más y nada menos que en este FR. ¿FR qué significa Formula Racing? Hay mucha controversia en los Ibiza que a mucha gente les gusta. Hay otra gente que no les gusta, pero bueno, a final de cuentas esto automóvil me encanta. Por ejemplo, chequen sus rines de aluminio. Son de 16 pulgadas, bitono, plata con naranja. El famoso concepto Orange Pack. De hecho, todavía el anterior me le puso 15 años. Y ahorita es así como lo tengo disponible para entrega inmediata. Es más, vean la dirección. Está muy suave, es dirección asistida. Uno de los mejores motores es un carro hatchback coupé. Tres puertas. Esta versión no llegaba con sensores ni de reversa. Obviamente tampoco delanteros. No se le incluye eso. De hecho, era un poco parecido a una versión Style. Las luces, vamos a verla desde acá. El cuadro de las luces es en LED. Luces de marcha diurna en los faros de niebla. El color gris con el contraste naranja. Como aquí se alcanza a ver en los espejos, en las carcas de los espejos. Está muy, muy bien. Este automóvil tiene un motor TSI. ¿Qué significa TSI? Turbo Satisfact Injection. ¿De acuerdo? Obviamente el vehículo pues es muy juvenil. A la gente le gusta bastante. Vamos a ver cuánto de kilometraje tiene. Tiene 7,78,318 kilómetros de recorrido. Les comentaba la pantalla. 6.5 pulgadas. Aquí la color. Aquí el tablero iba como que hacia... O como ovalado. ¿De acuerdo? Más ovalado que los que ahorita hay. Esto es plástico suave. 6 velocidades. Se extrañan esos motores de 6 velocidades. Más la reversa. Con este bloqueas los seguros. En la parte de allá tengo un puerto USB con entrada normal. Un auxiliar. Un cargador. Una entrada también para un cargador de 12 voltios. Aire acondicionado. Semi digital. El cuadro de instrumentos es análogo. ¿Qué es lo que le podrías adaptar a este carro? Recuerden. El sistema de audio también algo que se me olvidaba. Es Seat Sound. Es con el cual yo estoy colocando ahorita la música. Por ejemplo, si me dices acá de este lado. El sonido. El ecualizador. Bueno, pues el balance lo puedes mover hacia enfrente. El centro del sonido. Quiero que va para todos. El subwoofer. El grave. Quiero que suene duro, ¿no? Ecualizador. Ah, y si se siente. Si se siente el grave. Vamos a ponerlo más de este lado. Vámonos de regreso. Pedales de aluminio. Que, pues bueno, los automóviles deportivos se caracterizan por tener eso. Las dos ventanas, obviamente, porque es un carro coupé. Son electrónicas de un solo toque. Detección. De este lado mueves tus espejos. Que son esta parte de por acá. Pasa así. A la parte, en cuanto al motor. Trae un motor muy bueno. Trae un motor de 1.2 litros. No es el de 1.6 ni tampoco el de 1.0. Para que no se fuerce tanto. Sabían la mejoría, ¿no? La mejoría de acuerdo a sus competidores. Con los motores de 1.2 litros. Buen alcance. Buen sistema en cuanto a aceleración. Que trae el cuerpo de desempeño de este auto. En la parte de aquí abajo. Se alcanza a ver el estribo colocado. Ahí se ve el reflejo. Bastante bueno. Muy bien esta parte. Por ejemplo, yo lo que le adaptaría a este auto. Sería un spoiler por acá. Recuerden que se pueden comunicar conmigo. En los teléfonos que aparecen en la descripción de este video. Venga los morrines. Que yo soy partidario de eso. Pero por ejemplo, le puedes adaptar sensores. Eso sí se puede hacer por fuera. Eso sí se puede hacer. Algunos sensores. Le puedes. Digo, yo siempre soy partidario del original. Pero pues si quieres ponerle algo de calidad. De todo original. Ya que después le adaptan cosas que no van de acuerdo a las piezas originales. A la carrocería. Y pues afecta tu automóvil. Pues bueno. Este vehículo. La neta sí me gusta muchísimo. Este vehículo te lo puedes llevar por medio de un financiamiento. O también de contado. Toma a cuenta tu vehículo. También. Y no importa. El seguro te lo puedes llevar a meses sin intereses. Ya sea que sea por financiamiento. O incluso obviamente. Pues también de contado. Amigos. Los dejo. Que tengan un buen día. Vamos a ver que otro automóvil tengo disponible. Que tengan un buen día. Pásensela bien. Y hasta luego.